Imparable Music No hay trato, dame lo tuyo y lo que tenga encima No te me pongas voce al que se me asoma la vecina Todas las noches ruling alta tirándome fechoría Andaba tan subido que escuchaba policía Si te metiste en mi sustancia y te fumaste todo el puré Yo espero que lo tengas como errores de salud Que aparezca con lo mío pa' no virar hasta al revés Y no te pongas bruto que te entierre en la pared Yo nací y me crié en el peligro mi local Y a mi me pasan par de cortas, par de kilos y la sustancia Si me subo dos pa' arriba me lo doy por la contraria Y yo te apuesto a cien a que el marido ya le engaña Baña Salto, dame ese culo y no te mees encima Que esta noche yo te corro como pilla y policía Dale mami, que tú te activas, yo me activo Anda por polo, no llores, demás no va haciendo ruido Los gunters se activan, las putas se sueltan la mue Hace efecto pa' que las notas se envuelvan Dijo que no quería pero ahora no me suelta Si no le doy lo de ella por la noche me pelea No hay trato, pon ese culo, mi paro pa' arriba Llegó el que tu gato le da pesadilla Mami, dale con calma, porque a las millas En el conducto me entran cosquillas Suelte se me que trefe Se rumora en la calle que deb uno efe Y efectiva va hacerla trabajar Y cristales arriba pa' que nadie sospeche La tiro a la cama, porque anda encendía Prendía en llamas La leche la quiere en la cara Va buscando un entierro Y va a ser el de el verga larga No hay trato, o me pago o te apago Y hasta con el culo hecho de tu gata te cobramos Estamos al palo y te cachamos Tienes que correr línea cuando entran los negritos de Maunapo La gata se moja llegando a la puerta Y los míos entran con las herramientas Me pone contento cuando me llama Pero más contento cuando me lo mamas Mírate, las inscripciones están abiertas Mujeres talentosas, bienvenidas a la fiesta Me pone contento cuando me llama Pero más contento cuando me lo mamas Mírate, las inscripciones están abiertas Mujeres talentosas, bienvenidas a la fiesta No hay trato, si no me devuelve lo mío Ando bien aborrecido y bien puesto palío Casativo en todos los barrios y también los caseríos No sé qué me metí, que esté bien encendido Ando con mi amigo de mujer Cuando vayas el rifle por la ventana no te vayas a correr Bajamos en la pasola Los trabajos los movemos en una yola Activo desde el sureste Si no le caemos bien Que se maman este Deben encontrar por la pesta Y mucho titereo en el ambiente Titere, 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 titere Titereo en el ambiente Titere, 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 titere Titereo en el ambiente Que yo Dime el emo Viste el chanteo Dime gambo El control de monopolio El cacique Cero, cero, siete Cero, siete Maunabo Juan B De recto Juan B El hombre